Buena semana para el IBEX 35 que cierra en positivo por cuarto día consecutivo por encima de los 8.700 puntos y con una ganancia en los últimos cinco días del 2,5%. El resto de bolsas europeas también se han revalorizado en la sesión de este viernes alrededor de un 1%. La volatilidad de los últimos días en los mercados se ha visto causada por la preocupación ante la expansión del COVID, los resultados empresariales y las decisiones del Banco Central Europeo. Entre los valores que más han subido en el selectivo español destacan los bancos y las acereras, con ArcelorMittal y Sabadell a la cabeza, mientras que por debajo se han quedado Siemens Gamesa y Solaria. Al otro lado del Atlántico, Wall Street ha registrado los récords históricos del S&P 500 y el Nasdaq 100 en un contexto de alzas en todos los índices. Gracias por ver el video.